Hola gentecilla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United, en esta ocasión vamos a estar con Trevenan. ¿Por qué traemos Trevenan? Primero, porque hace bastante tiempo que no lo traigo. Segundo, porque en esta última semana ha mejorado bastante en cuanto a su win ratio, ¿vale? Se ha colocado top 6 de win ratio en el juego y top 2 tanque en esta faceta, ¿no? Voy a mostrar un poquito la build que mejor está funcionando, básicamente porque es abrumador la diferencia que hay con la siguiente build, ¿vale? Vale, me lo he llevado yo de suerte, he de decir. Y es que prácticamente la build que os estoy mostrando se está jugando en un 90% de las partidas. Eso quiere decir que de cada 10 partidas, en 9 de ellas vamos a defender a... Pongo el pechito, ¿vale? Para que no le puedan pegar a mis harina. Así que no hay ninguna duda, ¿sabéis? O sea, no hay ninguna duda. Esta es la build que tenéis que jugar, vale, me llevo el bicho, perfecto. Esto sale bastante bien. Lástima que no le hemos dado experiencia, pero podemos hacerlo aquí. Si viene, sube a level 5 esta tía, ¿eh? Perfecto, level 5. Y ahora vamos a pelear los Altaria. Nada, chicos, Trevenan, ¿por qué está tan fuerte? Está así de fuerte, básicamente. Vamos a llevarnos el bicho. Nada, no he podido. Está tan fuerte porque es que es un personaje que tiene una cantidad de CC brutal, ¿eh? Necesito a Sarina. Vale, ella quiere stackear, me parece bien. Yo voy a anotar y me voy a quedar junto a ella. El mazazo es brutal, el daño que tiene... El daño que tiene con mazazo es brutal. Y es que no necesitamos mucho más, ¿vale? Vale, ahí lo tenemos y esta está muerta, perfecto. Es un personaje que simplemente, yendo full tank y con repartir experiencia, somos súper molestos porque es que tiene daño de sobra, ¿vale? Incluso podemos hacer unos contra dos, incluso, una vez que tenemos tanta curación con la banda focus, con el hasta drenaje, sobre todo. Vamos a ayudarle... No, esta está jodida. Vale, no, está bien. ¿Vale? Hacemos esa interacción, ¿vale? Que podemos hacer un pequeño insect. Nos vamos a ir de aquí. Voy a guardar mis cooldowns. Me voy. Vale, tenemos la focus, nos vamos a curar. Vale, matamos a este tío. Vale, vámonos. Dios te, nada de vida. Y bueno, es un personaje que mecánicamente no tiene ninguna complejidad. Damos esto, autoataque, lanzamos el este y si hacemos el combo de seguido, pues hacemos un CC chain que el personaje... El rival no se mueve. Lo podemos hacer el combo entero de mazazo, hasta drenaje, unite, etcétera, etcétera. Ya sabéis, y nada, es un personaje que aguanta bastante, se cura con sus habilidades, sobre todo con el hasta drenaje. Vamos a anotar. Esta anotación es buenísima, pues lo dejamos a uno y si anota Gardevoir, reventamos. Ahora, vamos a hasta drenaje. Ponemos el pechito aquí para que pueda anotar nuestro combi. Muy bien, Sarina. Muy bien, Sarina, dejando a los rivales. Y vamos a ayudar a Garde con el objetivo, chicos. ¿No quiere? No sé, no sé por qué no quiere hacerse el objetivo. No sé qué está haciendo. Podemos hacernos el objetivo, pero no sé por qué no se lo quiere hacer. ¿Vale? Lo muerdo. Que sepáis que podemos hacer una especie de insect con el bicho. Mira, lo voy a mostrar, nos colocamos como así y hacemos así. Bueno, lo he hecho mal, ¿vale? Pero bueno. Ya sabéis a lo que me refiero, ¿no? Os coloquéis aquí justo en el set y cuando van a entrar tiráis hacia abajo la habilidad y os movéis hacia atrás. Podéis hacer un insect, ¿vale? Es la única complejidad mecánica que tiene el bicho, la verdad. Mira, voy a probarlo. Vale. Vámonos. Estoy muerto. Estoy muerto. Bueno, he troleado. También he troleado a mi equipo. No entiendo por qué de primeras no hemos ido al objetivo. Lo teníamos totalmente gratis. Era objetivo rotar arriba y llevarnos el rey el X y tirar base y todo. Pero bueno, no pasa nada. Yo también estoy hablando, os estoy explicando cosas del personaje. Tampoco estoy 100% concentrado, ¿vale? Vamos a rotar hacia arriba. Tengo Unite. Parece que arriba están saliendo bien las cosas, así que perfecto. Vamos hacia arriba. A cubrir la rotación. ¿Cómo se ha muerto el...? ¿Cómo se ha muerto el...? Vale. Vale. Bien, matamos aquí. Vamos a anotar. Esta base está a puntito de caramelo, chicos. Vale, es que mirad que es el C-C chain. Y ahora le meto yo el empujón. El otro tiene... Es que es asqueroso. Es asqueroso. Ha roto el Blastix con dos puntos. Podría haber anotado Venusur, pero bueno. XD, ¿no? XD, ¿no? Ya sabéis. Vale, aquí no hace falta mi daño, así que me vengo aquí. Lástima que hemos activado la Focus. Me vengo aquí por si viene alguien a alejarlo. Lo que tenemos que hacer como tan support que somos. Mío. Me curo. Mirad, mirad lo que me curo, chicos. Mirad, 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 mirad. Qué locura. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Y me salvo. Cuidado que lleva este tío el... Vamos a quitarle el... Vale, vámonos. Uf, menos mal que ha fallado. Vamos a curarnos. Cogemos una vallita. Nada, aquí tenemos un C-C chain. Que flipas. El Blastix y yo. Hay que intentar no solapar los C-Cs. Vale. Buah, justito, ¿eh? Para que no anote. Está bien. Pesado, Umbreon, ¿eh? De verdad. Si lo nerfean ya. Mirad que es mi main, ¿eh? Mirad que es mi main, pero es que es asqueroso. Que es asqueroso. Ahora le mete el Surf. Vale, vámonos. Estamos bien, ¿no? Vale, perfecto. Vamos a farmear el medio. Para pillar nivel. Y sobre todo, pues para pillar nuestra... Nuestra Unite. La más gastado hay un poquito justo. Pero bueno, estamos bien de tiempo. Estamos bien de tiempo. Nada, lo he dicho, chicos. O sea, olvidaros de dolor. Olvidaros de maldición. Olvidaros que es que no se está jugando... Nada, o sea, esta build tiene un win ratio bastante bueno. Y es que se está jugando en el 90% de las partidas. Creo que poquitas veces he visto tanto... Tanto pick ratio en una build, ¿eh? Bueno, el rojo no lo vamos a coger, obviamente. Vamos a ir corriendo hacia el objetivo. Bastante molesto este... Este Metagross, ¿eh? Bueno, esto es buenísimo para nosotros. Intentar curarme. Meter CC. Hacemos un CC Chain brutal. Hacemos un CC Chain brutal. ¿Veis? Ahí. Aquí he fallado. A ver, es que mira. Y ahora yo le pego aquí contra el muro. Hacemos un CC Chain brutal. ¿Qué CC tenemos, chicos? ¿Qué CC tenemos, tío? Es que este personaje... Ya lleva semanas que va subiendo. Lleva semanas que va subiendo. Pero hasta ahora que se ha colocado en... Ya os digo. Creo que esto es trolear, ¿eh? Creo que esto es trolear. Hay que entrar. Hay que entrar. Hay que entrar. Hay que entrar. Sigue a Statiaga, hasta United hay que entrar. Buah, ¿habéis visto eso? ¿Lo habéis visto lo que he hecho? No lo tenía claro de si podías hacerlo. Pero he hecho hasta drenaje y justo botón de escape redireccionado. Me golpea hasta drenaje y le he golpeado al Pikachu. Pues una cosita. Una cosita, chicos. Cositas. Vamos a ver qué tal la partida. La verdad es que nos ha leído un equipo bastante bueno. Nosotros hemos jugado bien. Pero Blastoise ha jugado también bien. Todo mi equipo ha jugado bien. Sarina, sobre todo, también. Que la hemos boosteado bien la experiencia. Que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Nos hemos quedado segundos en cuanto a puntuación. 40 de daño y 54 de tanqueo. Al final no hemos tanqueado una locura porque no llevamos support. Y porque es que tampoco nos han pegado. Es que no nos han podido pegar prácticamente. No nos han podido pegar porque... Mucho CC. Tenemos mucho CC. Mirad lo que nos hemos curado. 40 Ks nos hemos curado. Y sobre todo mirad el daño, ¿no? O sea, voy full support. Full tank support con repartir experiencia. Y solo ítems defensivos y medallas defensivas. Y he hecho solo 3 Ks menos que mi Benazur, chicos. ¿Vale? O sea, espectacular. Esta sería la vid, chicos. Jad un fuerte like. Probar. Atrevenan que está bastante bien. En caso de jugarlo, jugarlo así. Os lo recomiendo. No es como otras veces que os digo. ¿Podéis jugar otra cosa? No, chicos. Jugarlo así porque es la manera que mejor os va a ir. Dejadme en comentarios qué opináis. Y por supuesto no olvidéis suscribiros para ser unos insanos. Y unas horas y casas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.